Música 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 Que viendes? Que viendes? Que viendes? Je veux que je t'envoie. M'a dit que je vais te parler. Je vais te parler de l'atelier de culture. C'est ce qui est le cas. M'a dit que je n'en ai pas toujours pas. Je ne sais plus, qu'il y a des noms. Que se passe t-il? Que t-il vous plaît? Que se passe t-il? Tu me fais un peu de ceux qui te l'aiment. On te laissera. Tu entends bien ce que je te dis! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el canal de mi canal? ¿Quién es el canal de mi canal? ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es el canal de mi canal? ¿Que te quise en fuera? Si tu me dises qu'il te quise en fuera de casa, Si tu te vies bien ailleurs, tu n'es pas un ton. ¿Puedes irme? Tu sabes que yo me llame la cara. Si tu me llame la cara, tu me llame la cara. Si tu me llame la cara, tu me llame la cara. Tu me llame la cara. Qu'est ce que tu veux? ¿Qué es eso? Si te vas a un salón de diablo, te las que me desiras. Si te vas a un salón, te vas a un salón de las canapés. ¿Qué te pasa? ¿Qué es la surprise? Si tú me puedes decir verdad, yo no sé si tu me as tuya. ¿Tienes que tu me as tujado? ¿Qué pasa? ¿Quién es así? ¿Quién es así? ¿Quién es así? ¿Quién es así? Yo le dije una semana, me sentí la tele y todos los que están en la calle. Yo no tengo tiempo aquí con el mariage. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Salud! ¡No te preocupes! ¿Quién es? ¡Suscríbete! ¿Puedes salir? ¿Tú te preocupes? ¿Ouces que te preocupes? ¿Qué es tu? ¿Puedes salir de la casa? ¿Ouces que te preocupes? ¿Puedes salir de la casa? ¿Tú me preocupes? ¡No te preocupes! Si tu me preocupes, je te preocupes. ¿Puedes salir de la casa? ¿Puedes salir de la casa? ¿Tú te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¿Puedes salir de la casa? ¿Tú te preocupes? ¡No me preocupes! ¡Puedes salir! No tienes que tener eso. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué me ha dicho? ¿Por qué me puse a que yo me puse a que yo le puse? Yo te puse a que tu me puse a que tu me puse. Si tu me puse a un canapé, tu te puse a que tu me puse. ¿Por qué? ¿Qué te puse a que yo te puse? ¿Cuál es lo que yo voy aquí? Pero yo te amo. Si, tu sabes que mi amor es más fuerte que yo. Yo te amo. Pero te digo una cosa. Tú no eres el canapé, pero la casa no es así. Pouceme. Si tu n'es más contento, tu no puedes ver que tu n'es más. La vida aún no está bien. No, 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 no. ¿Quién es tu? No, pero no te vas. Te puse a la casa, te puse a la luz de ella. Se dice que el Senegal se está cocinando. ¿Tén tiempo que la casa? ¿Se acerque en los videos de la casa? ¡Nos vemos en un video que la gente a tuya! ¿¡Gien que tu me hagas aquí? ¿Cómo que te puse a tuerla? Número, ¿quién le le pote de las fotos? La mujer está contando la belleza. No, 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 no. Ella no puede pasar a la belleza. No, no, no. La mujer ahora es un poco más bien. No, ¿as tu aportes las fotos? Te aportes un teléfono que me poteco a mis fotos o me las senti? ¿Quién es tu y? ¿Quién es tu? Si tu as tomado la música, te pones todo. Si tu lees en la sala, tienes que ir a la sala. Pero tienes que ir a la casa y a tuas la casa. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes con todo el bagaje. ¿Quién es así? Si te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Tienes que te vayas? Pero yo quiero que te vayas. Si te vayas a un hombre, tú vayas a un hombre muy bien. ¡Santi! Si tu me as enviado, te llamas a un teléfono. ¿Por qué te vayas a guardar tu? No me vayas a un teléfono. Si tu me as un problema, tu me as un rap. ¿Quién es tu? Tuvles tuyos. Tuvles tuyos? Tuvles tuyos. Tuvles tuyos. No me preocupes. No me cuida la casa, no sé dónde era. C'est quoi? Toda la familia. No hay una. No hay una. No hay una. No hay suces y no hay solos. Eso es lo que se crea cuando yo me guisar. ¿No? Decimos de la casa. ¿Por qué nos ponemos aquí? Si no eres un hombre, no eres un hombre. Si no eres un hombre, no eres capaz de hablar. Si tu eres un hombre, no eres un hombre. Si tu eres un hombre, no tienes nada más. ¿Qué es eso? Si me lo dejare, voy a hablar con mi papá. ¿Tu papá? ¿Qué pasa con mi papá? No hay nada más. Porque mi papá tiene un poco de trabajo. No me puse. Si tu me fuiste, me puse a tuer un buen trabajo. Tu sabes que yo trabajo. En ese momento, yo le voy a la y ver bien. No, 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 no. No, no. La gente trabaja muy bien. No, no, no. Y a tuer un buen trabajo. No, no, no. No, no. Te hablar con tu papas ¿cién nombre? ¿Cuál es tu solución? ¿Qué es C.O.E.? ¿C.O.E.? ¿Esoévite que tu te vas a la casa? ¡Séline como! ¡Lala Bante! ¿Te vas a la tienda? ¿Se genere un poco de mí? Si te vayas bien con la gente, si tú te vas a la victoria de la vida, en si tu vayas a la fiesta destado. ¿Qué es lo a pasar con tu furniture? Es un único marido que tú miras aquí. El hombre no se retrouve ni de su niñe ni de su niñe ni ni de su niñe. ¿Quién? La persona te deberá ser saciéndolo y le hagas. ¡No te verdes! Ahora, la gente le recueggia no thee, después de la de Nueva Pondos, entonces te perdes la propiedad. Si tu vayas a tuyo, te vayas a tuyo. Si tu vayas a tuyo, te vayas a tuyo. Dios te lo arrucó y te dira. Si tu te pones 30000$ o 250$, te vas a hacer un buen trabajo. Te vayas a tuyo, no te vayas a tuyo. Tu te vayas a tuyo. ¿Qué es eso? Si tu te vayas a tuyo, tu te vayas a tuyo. Si tu vayas a tuyo, tu vayas a tuyo. No hay una mujer, no hay una mujer. Todos están en casa, todos están en casa. Si tu te vieses aquí, en tuyos de estar aquí, los hombres van a ir a su casa gratuito y le dar a lo que te dar. A veces, a veces te dar a la pena y ir a la madre. ¿Qué es eso? ¿Qué te preocupes? Tú eres una madre que te ha. ¡Horga! En unos 2 años, no tienes ni valga ni del gorge de esos dos. Todos los hijos de 40 años no se llevó a un padre. No se llenó por el dinero. No se levertió ni de la vida, ni de la mujer ni de la mujer ni de la mujer ni de la mujer. No se levertió de la vida. El hijo de los hijos no era así. No, no se levertió. No se levertió él. No se levertió de los hijos. Aquí se le metió. ¿Tú entiendes? Eso es todo así. El profesor no le mando era solo. один un signal. Tu vas a la persona y el al hombre. Tu vas a en 1960. No le aparecerá a la vida por el hombre y el lanzar a tuyos. Tu nos vies para el hombre y la gente que repeating. Viste la casa. Viste la auto. La economía viste. Quien es una buena buena buena. Tu te diras esto? Que tu vienes bien, que tu me conseilles. Todas las personas que te desean, no a tienes la buena buena buena. Tenía razón. No entiendes bien. No entiendes bien. Porque tú eres un hombre que me gusta. Todos los que vienen aquí. ¿Quién es tuyada por que me dorsese? ¿Es el deputado? ¿Es el deputado? ¿Es el deputado? ¿Tienes un deputado? ¿Es el deputado? ¿Es el deputado? ¿Es el deputado? Si eres un papá grande, no es un amigo. 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 No es un amigo ni un amigo. No es un amigo. No tienes que se enamorarse. el señor Aladjirafet es mía. No tienes tuve para mía que yo. Él tiene la hija, y a nadie que nos hijos a. Nadie nos hijos se convirtió en sus mueres. Porque yo no quiero hacer misión contra nuestra familia. Aladjirafet, me la pere. Aladjirafet es muy importante que las dos. Hola. Es una barra. ¿Quién es? ¿Alene. ¿Quién es así? ¿Qué son? Se me despejó de llave, malo. ¿Abi tu la vas a un hópto? ¿Abi? ¿Quién es un niño? Hoy hay un niño, no es un niño, no es así. ¿Abi? ¿Tamburista, no hay un niño? Sí, sí, yo, yo. ¿Abi? Yo, yo. No sé. Me a un niño. No sé, no sé, no sé. Yo que no sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias! ¡Gracias a la jobsa ! Fas una vez de abrir mi corazón. ¡No ves así! ¡No nos vanes visiten! ¡No nos vanes visiten porque nos vanes visiten! ¡No nos vanes! ¡Suscríbetete al día! ¡Para tiempo de volver! ¡Si tu vienes, ospreme un poco de apurre! ¡Cambia! ¡Branco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!